Muchísimas gracias a los honorables consejos de las bancadas, a los honorables miembros de la Comisión de Hacienda por este voto de confianza, por este voto de respaldo, por una decisión de la votación. Para mí esta elección tiene un significado muy especial. No es simplemente la elección de la presidencia de Hacienda, 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 de Hacienda. Creo que aquí hay una elección en clave de paz y de reconciliación. Quiero resaltar eso. Esos son los actos de reparación. Reconocer a la oposición, reconocer a las minorías, darle garantía siempre a todos en medio de la divergencia o su vida. Y creo que este consejo en la elección de los últimos días, de las últimas horas, a nuestras garantías creo que en la peste suma a esta. La prioridad no puede ser otra, y así lo expresaré, honorable presidente de la Comisión, doctor Corrado, no puede ser una de esas comisiones que fortalecer la inversión social como lo tiene la Constitución del 91. Priorizar el gasto social. Y creo que en eso Bogotá ha dado muestras en estos 12 últimos años de priorizar la inversión social que ha llevado a la capital de la República a sacar de la pobreza 500.000 Bogotanos. A que en esta ciudad no se mueran los tíos de reducción, mientras que nosotros en todos los países lo hacen. Esta comisión va a ser estratégica en el futuro mediante de la ciudad de Bogotá. Por supuesto, está la inversión del metro de Bogotá y la discusión. Pero no está en el metro, la inversión de una movilidad sostenible y continuada en la ciudad de Bogotá. La inversión de cables, de tramvías, de metro y demás tramvidentes. Pero esa es una discusión estratégica, como también lo debe ser la discusión estratégica de una Bogotá que se acopla o no al cambio climático. Es verdad eso del cambio climático. Lo estamos padeciendo, lo estamos viviendo. Entonces, ahí hay una discusión, fortalecemos y destinamos recursos a la reserva o al cambio o no. Como lo dicen los científicos, los biólogos, que se necesitan recuperar más que tierras de esta reserva y que se necesita una buena cantidad de dinero. Gracias por ver el video.